Aproximadamente 40 locales han cerrado por la situación que enfrentan desde que dio inicio el proyecto en la Vía Argentina. Para los comerciantes, la situación se pone peor conforme pasan los días, y es que no tienen ganancia alguna. Motivos como los estacionamientos, el ruido constante producto de las maquinarias, como también las condiciones que se encuentran las calles, son algunos de los puntos por el cual su clientela ha dejado de asistir al lugar. Estamos aquí en realidad en una protesta porque la construcción ha tomado demasiado tiempo. Aquí en Vía Argentina los negocios no le han dado el valor que se debe dar cuando se hace una construcción de este tipo y de este índole que es tan costosa. Los negocios han cerrado, más de 40 negocios han cerrado en esta calle. No lo han exonerado de impuestos, de taxos, no le han hecho nada, no lo han indemnizado con un dinero, como hicieron el casco antiguo, el casco viejo, que indemnizaron a los negocios. Las personas han tenido que cerrar. Yo he entrevistado personas que me han llorado, que han tenido que vender su carro, hipotecar su casa, y con todo eso han cerrado. ¿Por qué? Porque tú no puedes pagar un año en un negocio, que no somos millonarios aquí, porque esto es clase media, para pagar impuestos, taxes, local, luz, agua y personal. Eso es imposible. En la construcción en sí, estás en la demora. Fíjense, en el contrato se dice que en noviembre se tiene que entregar la obra. ¿Y dónde está la obra? Más de 40 comercios se han ido a la quiebra. Hay problemas, afectaciones pulmonares de los residentes, y realmente muchos no saben qué hacer. Y la pregunta es, ¿esa es la plataforma de aspiración que tiene una persona para toda la comunidad? ¿Cómo tú vas a decir que hay buenas relaciones con el comercio? Si fíjate cómo está la situación. O sea, no hay posibilidad de un desarrollo de esta manera. El comercio tiene que ir compatible con la comunidad y con el comercio. Y lamentablemente aquí lo que hay es una destrucción total de los comercios, de la vida de las personas en este corregimiento. Una afectación por un proyecto no puede ir impune. Ellos tienen que saber que aquí hay que resalzar a los comerciantes porque aquí hay una pérdida. No importa si la pérdida es 10%, 30%, 50%, es una pérdida. Y la pérdida que han sufrido las personas en el porcentaje que lo han sufrido, deben de ser resalcido o ser indemnizado por esa porción. Un porcentaje bastante alto de pérdidas es lo que observan quienes laboran en los locales. Para Santiago Mariscal, el dolor de cabeza de más de cuatro de los que trabajan en los diferentes negocios es que inicie una serie de despidos. El comercio, vaya, nos ha afectado casi un 75%. O sea, que han sido pocas las ganancias. Muy pocas las ganancias, la verdad que sí. Porque, guau, nosotros teníamos aquí un full extra de la mañana y imagínense ahora vacío toda la mañana hasta las 9, 10 de la mañana y a una otra persona hasta el mediodía que hay un poquito más. Conversando, hace algunas semanas atrás mencionan algunos también comerciantes de otros locales que tras que la cosa está dura, esto puede provocar también que se dé disminución del personal. Sí mismo es. Mi jefe está haciendo todo lo posible para mantenerlo, porque tenemos otro restaurante. Pero, guau, los que no tienen esa forma de poder tener otros sucursales está yendo muy mal. Inclusive han cerrado negocios por eso. El conductor de un bus colegial dijo que la condición en la que se encuentra la vía argentina ahuyenta a las pocas personas que desean ir a alguno de los locales. Y cuando llueve es peor todavía. ¿Ese llamado entonces a las autoridades? Sí, como no, que se apuren con ese trabajo que están demorando mucho. Ya tienen más de un año en esta cuestión. Quien se pronunció al respecto fue el alcalde de la comuna capitalina, José Isabel Blandón, vía Twitter, publicando lo siguiente. La protesta de hoy en vía argentina fue coordinada con José Luis Fábrega, candidato del Partido Revolucionario Democrático. Casualidad que protestan hoy, en vísperas de las primarias panameñistas. Mientras tanto, Raisa Banfield destacó lo siguiente. Hasta la fecha no hay retrasos al contrato original de 18 meses. Inició en abril del 2017. Se le sumó la adenda de trabajos de agua potable no realizados por el IDAN. Y esto lleva la obra a concluir en marzo del 2019. Aún el proyecto se mantiene en los términos. No negamos la incomodidad. Con cámara de Carlos Fitzgerald, informó Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!